Hola, soy Fernando Navarro, soy el propietario de Flor Machuil. Aquí estás en nuestra tienda, donde puedes encontrar todo lo relacionado con bodas, restaurantes, iglesias, comuniones, aniversarios, eventos y regalos. Una infinidad de montajes y diseños florales al servicio de nuestros clientes. Todos son diferentes y exclusivos, con que si quieres algún regalo especial y diferente para sorprender, pásate por Flor Machuil. ¡Gracias!